¡Da todo el pepino! ¡Qué demonios! ¡Hola a todos! ¿Cómo están pendejos? Soy Jugandor, Criticón y Pendejos. Esta es la reacción y crítica a Lerding. El Lerding supuestamente final de Dragon Ball Super en español latino. Así que voy a disfrutarlo a más, a más no poder. Y antes de empezar con esta reacción y crítica, quiero, quiero mandar saludos a mis muy, pero muy, ¡Requete, pendejos amigos de YouTube, Facebook y Twitter! ¡A Sami Javier! Y toda, pero toda la fuerza para Leo más pendejo. ¡Así, un! Es que, es que Adrián Barba ya se encuentra luchando a muerte con Josafat pendejo para ver quién va a cantar el opening número 2 de Dragon Ball Super. ¡Y tal aquí más! ¡Vamos! ¡Vamos pendejo! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Ok! Es que parece, parece la voz, la voz japonesa. O sea, es muy similar. No, está, está brutal, pendejos. Aparte que este Elin, cuando lo veo, cada vez que lo veo, me da un montón, un montón de hambre. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me está temblando, me está temblando. ¡Itáquimas! Realmente, realmente soy un otaku. Mi nivel de otaku es impresionante. Bueno, pendejos, sobre este Elin, wow. Claro que había unas partes donde no se entendía muy bien la voz del cantante, pero aún así es una voz muy acertada para este Elin, porque la voz es muy similar a la voz en japonés. Es demasiado similar, te da... Creo yo que este Elin, en español latino, es mucho mejor que la versión japonesa. Para mí, para mí, pendejos. Sé que me van a criticar, me van a criticar mucho por esto, pero para mí lo es. Aparte porque el español es mi idioma, mi idioma nativo, pendejos. Por eso creo que yo lo disfruto mucho más. Ahora bien, Toy Animation finalmente tuvo su redención. Luego de que los tres primeros Eddings sean Eddings malos, a mi forma de pensar, los siguientes fueron muy buenos. Fueron mejorando. A partir del cuarto Edding, a partir del quinto Edding, el cual es para mí el mejor, el Joka Joka Dance, ahora es el Joka 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 Bailar, pendejos. Finalmente... ¡Ay, Dios mío! Bueno, me atoré. Estos son uno de los peligros de hacer video reacciones, pendejos. Es que te puedes atorar y te puedes molir. Nosotros, los youtubers que hacemos reacciones, corremos... Nuestra vida corre riesgo, pendejos, por ustedes. Necesito, necesito muchísimo agua. Pude ver, pude ver a mi mamá que se parece a Carmen Salinas por un momento. Bueno, pendejos, ¿en qué estaba? Ah, ya, quería decir que muy bien por Toy Animation que pudo tener su redención con estos últimos Eddings, estos tres últimos, lo cual es para mí mi favorito y el mejor. Para mí ha sido el Joka Joka Bailar, pendejos. Así que a este Edding le voy a poner sus cuatro estrellas. Fue un Edding muy bueno que pudo haber sido mucho mejor. Si es que la voz, o bueno, la voz hubiera entendido un poco mejor porque hay algunas partes que no se puede entender correctamente. Pero aún así es un Edding muy divertido. Muy este, muy que te llena bastante de energía, pendejo. Y muy similar a la versión japonesa. Así que pendejos, no te olvides de darle tu manito arriba al video. O comentar qué sienten acerca de este Edding. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Sientes que es el mejor Edding en español latino de Dragon Ball Super? ¿Sientes que es el peor Edding de todos? ¿Sientes que este va a ser el último Edding? ¿Sientes que va a haber otro Edding más en español latino? Porque ya me acostumbré que cada dos semanas no tengo un Edding nuevo, pendejos. Es que voy a extrañarlo. Sé que he criticado bastante a Toy Animation. Pero siento que ellos han dado un muy buen ejemplo, un muy buen trabajo a la hora de doblar las versiones en latino. Porque son bastantes Edding. Es bastante presupuesto, pendejos. Varios cantantes y lo han hecho muy bien. Creo yo que lo mejor de todo esto es que han dado oportunidades a nuevos cantantes. Ahora bien, se viene el opening número 2 en español latino. Probablemente el próximo año. Así que va a empezar la guerra, pendejos. El Team Josafak o el Team Adrián Barba. Esto se va a descontrolar, pendejos. Así que tampoco te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales. Porque ayuda un montón a difundir las reacciones y críticas. Soy JugandorCriticom y nos vemos nuevamente, pendejos. Este Edding está genial, pendejo. Pero pobre Adrián Barba. Ni siquiera le dieron un Edding.